Esto es La Palabra en Voz, les habla Monseñor Fabián Antunes, obispo de San José de Mayo. Hoy contemplamos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, los versículos 1 al 8, que dice así. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis armientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús brinda un aspecto fundamental de su testamento, el de permanecer unidos a Dios. Y podemos preguntarnos qué actitudes nuestras favorecen la relegación. Dios quiere darse al corazón del ser humano. Desea permanecer íntimamente entrelazados con las elecciones de nuestra libertad, pero necesita de nuestro sí. La oración por tanto, la vida espiritual activa, la Eucaristía que es la oración por excelencia, el apostolado, el descentramiento de nosotros mismos, la búsqueda en definitiva de qué quiere Dios para nuestra existencia cotidiana, nos ayudan a mantenernos religados al Padre. No es fácil mantener esta unión a Dios en tiempos de tanta cultura fragmentada, donde hay tanta exaltación de la libertad individual, donde el yo se coloca al centro, donde vivimos un individualismo hedonista muy grande y un relativismo moral muy a flor de piel. El desafío, por tanto, es el de permanecer unidos a la vida y también acoger con serena humildad las podas que la vida permite que vivamos. Suceden muchas veces circunstancias en la vida inesperadas por nosotros, fracasos, frustraciones, experiencias de pérdidas, aprendizajes que en definitiva nos interpelan a vivir la vida con una sencilla voluntad de aprendizaje. ¿Cómo vivimos las podas? ¿Sacamos relectura de experiencias de errores cometidos? ¿Tenemos la capacidad de pedir perdón, la humildad del aprendizaje? ¿Somos dóciles a la experiencia de la reconciliación? El Padre necesita de cada uno de nosotros los frutos. Se expresa Dios en los frutos de los sarmientos. Y los frutos son una vida que pueda testimoniar a Dios en los gestos. Los frutos son una vida que va creciendo en la experiencia del amor. Los frutos son una vida cada vez más entregada. En este día en que también recordamos a San José Obrero, pidamos también por todos los trabajadores en su día, por la dignidad del trabajo, para que cada vez más sea fuente de realización personal, sintiéndose todos, sintiéndonos todos, colaboradores con el Padre en esta misión de co-crear el mundo. Para que también podamos experimentar la alegría y el gozo del trabajo bien hecho, de la responsabilidad, del compromiso, de la entrega. Pidamos de manera especial para que todos los adelantos científicos y técnicos contribuyan al bien común, y que podamos todos también repensar lugares de trabajo para que nuestros contemporáneos puedan acceder al sustento necesario para una vida digna. Y que Dios, por mediación de San José Obrero en este día, nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 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 Que tu gracia me rodee, me sostenga tu amor, permanecer en ti, permanecer en tu amor, unirá tu corazón. Unirá tu corazón como salmiento a la vir, permanecer en ti, permanecer en tu amor. Unirá tu corazón como salmiento a la vir. Seas tú quien me transforme y renueve, 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 renueve mi fe y tu amor lo que inflame mi corazón. Por ti, permanecer en ti, permanecer en tu amor. Por ti, permanecer en ti, permanecer en tu amor. Unirá tu corazón como salmiento a la vir. 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 Gracias por ver el video.